Muy buenos días gente linda, seguidores de Canal Trens, Multivisión, Chiquimulía Santa Rosa. Es un gusto poderles saludar a esta hora del día. Estamos acá situados en la avenida principal, la entrada de Chiquimulía, viniendo de Huazacapán y municipios aledaños, para llevar a ustedes un mensaje importante acerca de los accidentes de tránsito, acerca también del buen uso de las armas de fuego en Guatemala, porque a través de todo el mal uso de estos objetos, estos instrumentos, se han dado hechos contra la vida, hay resultados negativos en la sociedad, lamentablemente han marcado a nuestra Guatemala con estos resultados que se han dado negativamente. Estamos acá en este municipio, llevándole a usted el mensaje importante, acerca de las consecuencias, acerca de este fragelo en Guatemala, que está afectando a muchas familias los accidentes de tránsito a través de las plataformas sociales. Cuando hablamos de plataformas sociales, nos referimos al teléfono, a esta gran herramienta, a ese gran aparato que usted carga allí por una necesidad, pero que sabemos que muchas personas, muchos seres humanos han perdido la vida a causa de este aparato, al momento de ir ante el volante, ya sea de su vehículo, de su motocicleta. Es importante llevar a la conciencia a la sociedad guatemalteca, porque en verdad se han enlutado estas familias. Ustedes ven las estadísticas diariamente de los resultados, de las consecuencias dolorosas de un accidente de tránsito. ¿A causa de qué? De perder el control por distraerse a través de un celular, a través de esa herramienta que usted lleva en su teléfono. Sabemos que es una necesidad, sabemos que es importante que usted vea su teléfono, porque lo están llamando, porque le están mandando un mensaje importante, quizá del trabajo, quizá de la familia, pero es importante saber que mientras usted va ante el volante, no tiene por qué distraerse en el teléfono. Una reacción puede ser fatal para un accidente de tránsito. Los resultados son fatales y dolorosos. Las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp y todas esas plataformas sociales son importantes para la sociedad, pero sabemos que usted va ante el volante, tiene que tomar esas medidas, esa precaución para no usar en ese momento esa herramienta, porque sabemos que sus manos las lleva bastante ocupadas ante el volante, su vista, su distractor, únicamente tiene que ser sus ojos ante el volante, porque allí usted lleva el control de la vida de todas las personas que lleva a bordo de su vehículo, de su motocicleta. Por eso mismo el llamado es de parte de prevención del delito para ustedes, pilotos, transportistas, personas que viajan a este momento en su motocicleta, en su vehículo, que por favor, por favor en ningún momento pierda el control observando o perdiendo el control a través de su teléfono. Sabemos que una llamada puede ser importante, sabemos también que los mensajes pueden ser importantes, pero en ese momento ante el volante la vida está en peligro. Las consecuencias son dolorosas, los resultados son dolorosos. Así también vamos a hablarles un poquito acerca de otra campaña que nosotros andamos llevando de conciencia, sensibilizando a las personas con relación a las armas de fuego. Estamos cumpliendo una orden 11-2021 en Guatemala, orden general dentro de la Policía Nacional Civil, llevando los mensajes a la población sobre el mal uso de las armas de fuego que le dan muchas personas. Usted, padre de familia, persona que tiene un arma de fuego en su casa, por favor, sea prudente, no sea negligente, no sea imprudente, no sea descuidado, ¿cómo podemos llamarle a este? Un descuido total en la arma de fuego, porque se supone que usted optó a través del Dijecán por un arma de fuego, fue una persona que le dieron su arma de fuego porque psicológicamente usted está bien, físicamente está bien para ser proveedor de un arma de fuego y portarla, pero realmente hay muchas personas que dejan mucho que desear porque son negligentes y prudentes por dejar el arma de fuego a las manos, a las manos de los niños, a las manos de las personas y se dan consecuencias dolorosas, el descuido por negligencia es un delito y esa pues es la causa de que muchos niños y niñas y adolescentes en el lugar se quiten la vida. Toda tienda que vende bebidas alcohólicas, embriagantes, por favor colaborar, que a las 18 horas tenemos que cerrar estos comercios, únicamente restaurantes, farmacias, panaderías y otros comercios que no venden bebidas alcohólicas, pueden cerrar a las 21 horas. Muy bien, entonces son los mensajes de prevención del delito de Policía Nacional Civil, ha sido un gusto haber compartido con ustedes a través de Canal 3 Multivisión Chiquimulía. Un disparo al aire puede invalidar o quitar una vida, no más disparos al aire, denuncia al 110 de la Policía Nacional Civil para proteger y servir. ¡Gracias!